Ahí es donde se hacen las llamadas, ¿ya vieron? ¿Y esto qué es? Por aquí pasan las ideas y los sentimientos de más de 100 millones de mexicanos. Lo que realmente quiso decir es, tenemos controladas las llamadas y los bolsillos de 100 millones de mexicanos. Les da risa porque son suscriptores nuevos y no les ha llegado el primer recibo. Lo que realmente quiso decir es, ¿me toma 30 sandías a cuenta de este recibo? Lo que realmente quiso decir es, gracias a la concesión que nos dio Carlos Salinas, recibimos la red nacional de telefonía construida durante décadas, peladita y en la boca. Lo que realmente quiso decir es, a la competencia no la dejamos entrar. Hemos sido muy efectivos para bloquearla a través del costo de interconexión. ¿Por qué tan pocas? Lo que realmente quiso decir es, ¿por qué tan capos? Porque ellos nada más están a donde ven negocios. ¿Y Telmex? En Telmex llegamos a los lugares más apartados, porque la comunicación es una necesidad de todos, ¿o no? Lo que realmente quiso decir es, ellos solo están donde nosotros los dejamos estar para taparle el ojo al macho y decir que no hay monopolio. Por eso, ¡háblenle! Invitamos a los competidores a que inviertan en más áreas de servicio local, a que presten servicios locales en más poblaciones y que no se queden solo en las pocas donde hoy están. ¡Inviértale! Lo que realmente quiso decir es, ¿les guste o no, nos necesitan y tienen que bailar al son que les toquemos? ¡Métale! ¿Dinero al bolsillo de Carlos Slim? Telmex te ofrece en todo México hablar 200 minutos de larga distancia nacional por solo 100 pesos al mes. ¡Háblenle! Lo que realmente quiso decir es, le ponemos como anzuelo una promoción que no pueda resistir, pero una vez dentro les cobramos hasta la risa. ¿O alguien tiene algún recibo en el que hayan pagado 100 pesos al mes?